pobladores de la colonia citra luz exigen a las autoridades municipales el alumbrado público para algunos pasajes de este sector ya que en los últimos días han sido víctimas de asaltos y debido a la falta de la luz también llevaron a una mujer de otro sector para asesinarla en el lugar como usted podrá ver es una zona totalmente oscura estamos totalmente abandonados no tenemos ni siquiera un patronato quien responda por nosotros e incluso una una vecina con el esposo se pusieron a chapear a lo que ellos le dieran los vecinos le dieran voluntariamente para que pues pudiéramos tener por lo menos una entrada digna porque es un guamil terriblemente grande donde podemos correr peligro nosotros como vecinos o sea ni siquiera la municipalidad no tenemos ayuda ni del ni del alcalde absolutamente nada tenemos una calle principal que conecta dos bulevares muy importantes tanto bulevar del norte como junior y ni siquiera nunca se han preocupado por por arreglarnos nuestras calles o por pavimentar lo mucho menos para para que manden a los municipales a chapear para que por lo menos mantengamos área verde limpia y ordenada absolutamente nada totalmente terrible prefieran talar los árboles en otros lados en zona de área verde donde se ven bonito y no venir a chapear todo este guamil que tienen acá tienen trabajo de sobra y no lo hacen o sea prefieren ir a destruir otras zonas de área verde que son que tienen árboles con flores bien bonito san periósula se ha caracterizado por tener árboles muy bonito florecido y ni siquiera aquí pueden venir a botar la maleza prefieren ir a destruir otros lugares el exceso de maleza que se acumula en las orillas también facilita la labor de los asaltantes algunos vecinos han limpiado por su cuenta algunas de las zonas pero encuentran injusto que pagando a totalidad sus impuestos no se les brinde este servicio de aseo y alumbrado una vecina con su esposo se pusieron a chapear y a lo que los vecinos le dieran de colaboración él estaba chapeando porque la misma razón porque nosotros corremos el peligro cuando entramos del de trabajar o vamos a trabajar ya sea en la mañana tarde o noche se esconden en el guamil entonces es un llamado el que yo le estoy haciendo a la municipalidad para que por lo menos nos vengan a ayudar poniendo lámparas en las noches poniendo las áreas verdes limpias y dando una calle digna pues con imágenes de oscar perdomo les informó tania elwin